Amigos, el drama familiar entre Ana Bárbara, su familia y su novio no da tregua y quién sabe cuándo terminará. Se destapó otra controversia, pues recién rompió el silencio la mamá de Ana Bárbara. Arremetió con todo en contra de su yerno. Hace unos días, María de Lourdes Mota, madre de la cantante, dio a conocer un comunicado en el que lanzó duras acusaciones en contra de Ángel Muñoz, el yerno. Pero, doña Lourdes confirmó lo que ya había dicho José Emilio Levi, exijastro de Ana Bárbara. Ángel estaría a los hijos de la cantante. Me parte el alma ver como la actual pareja de mi hija se escuda detrás de ella, utilizando a los medios como un para llevar a cabo una campaña difamatoria en contra de otro de mis hijos, en represalia por haber denunciado los a mis nietos que a mí me constan, y por reclamar la coautoría de las canciones. María de Lourdes Mota. En tu martes de TV Notas, del 12 de marzo, te dimos a conocer que ante el fuerte distanciamiento entre Ana Bárbara y su familia, su padre no quiere ni que le dé el último adiós. El caso es que, esta ocasión, la madre de la cantante balconeó los supuestos antecedentes de Ángel. Y no solo eso, amigos, le sacó más trapos sucios, pues reveló que estaba casado cuando conoció a la intérprete. Así como lo oyen, doña Lourdes, dios santo y seña de las movidas de su yerno. Pisó a Lourdes en 2018. También mintió por muchos meses cuando se presentó en la vida de mi hija bajo un nombre falso para cubrir que era casado y vivía con su esposa. Pero el noble corazón de mi hija le perdonó. María de Lourdes Mota. ¿Cómo ven, amigos? Está tremenda la polémica. ¿Acaso Ana Bárbara fue la tercera en discordia en el matrimonio de Ángel? Total, que según doña Lourdes, la situación se puso insostenible con su yerno. Y este la habría corrido de la casa tras haber defendido a sus nietos de su... Pero ahí no termina el asunto, pues al poco tiempo la intérprete de bandido fue captada por la prensa en el aeropuerto. ¿Y qué creen que dijo ante las fuertes declaraciones de su madre? Pues como no la he visto, la carta, no tengo respuesta al respecto. Lo único que te puedo decir es que mi madre es mi madre y más allá de todo, siempre va a haber amor. Las diferencias son otras cosas. Ana Bárbara. Eso sí, Ana Bárbara defendió con uñas y dientes su relación con Ángel. Y ni caso le hizo a las duras acusaciones en su contra. Según la cantante, entre ellos solo hay amor. Pues el amor, que te digo, el amor también, tengo mucho amor en mi vida. Y a pesar de lo que está pasando, hay mucho amor. Tengo a mi pareja. Imagínate que a ti te estén a cada rato, pues sería muy pesado y más que tú sabes. Ángel, ya se los dije, es una persona maravillosa y voy a estar con él y él conmigo. Porque nuestra pareja es fuerte y está basada en el amor. Ana Bárbara. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que Ana Bárbara lance otra advertencia con tintes legales ante las duras acusaciones que hizo su mamá en contra de su novio?